Bienvenidos a otro tutorial de dibujo, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, yo estoy muy muy bien y tengo acá una muy linda noticia Otro video, me tapo la cara así hace foco, bueno no sé si hizo foco pero ya lo vieron en la captura Es un oso caminando en un paisaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Super 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 fácil como siempre en este canal Con dos lápices, con un lápiz negro, con un lápiz de grafito ¡Vamos al video y no perdemos tiempo! ¡Vamos! Vamos a comenzar haciendo nuestro dibujo con un punto y con una regla Nos vamos a ayudar para sobre ese punto hacer una línea horizontal Va a ser la línea del horizonte Luego tenemos que dibujar un camino, para eso seguimos usando esta misma regla Puede ser que lo hagamos desde ese mismo punto para que vaya todo desde un solo punto Hacer las líneas de fuga Encima de la línea del horizonte vamos a dibujar una línea descontinua Curvas por zonas y eso será la montaña Vamos a hacer un contorno en el camino no tan recto Lo vamos a desdibujar y ahora sí la parte genial, importantísima de nuestro dibujo El oso Comenzamos a dibujar un trapecio, no es un rectángulo, es más bien un trapecio Bueno, también lo pueden dibujar como rectángulo si quieren Un trapecio más para el cuello, un círculo y un circulito chiquitito Y otro trapecio chiquitito para terminar de formar la cabeza No nos vamos a poner a hacer toda la anatomía del oso Lo vamos a simplificar con formas geométricas Con rectángulos, triángulos, ya saben como es este estilo de dibujo Encajamos todo en formas geométricas y luego empezamos a remarcar todo lo que tenemos Y lo vamos a hacer más orgánico, eso significa que todo deja de ser recto Va a tener el contorno, que es un oso más irregular porque van a ser todos pelitos Y la idea es remarcarlo En la intersección del trapecio mayor y el trapecio menor que hay en el cuello Hay una montañita, hay un hueso Entonces ese homóplato lo vamos a remarcar un poquito más Y le vamos a dar una capa de gris a todo el oso Ahora, con el mismo lápiz, apretándolo menos, una capa de gris a todas las montañas Todas, o sea, todo ese bloque que está ahí Lo vamos a pintar en una dirección, en otra dirección, sin apretar el lápiz Sin apretar el lápiz ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasarle un esfumin, un algodón, un sopo El dedo no, por favor, porque le va a quedar todas las huellas digitales ahí Le va a ser un horror, un espanto Entonces, le van a pasar el esfumin En algunas partes pueden apretar más Pueden pasarle el lápiz acostado La goma de borrar, la que tengan para hacer algunas manchitas Total, va a ser una montaña que está toda fuera de foco Que va a estar tapada por vegetación, árboles y demás Esta línea irregular que habíamos hecho en el camino La vamos a hacer más irregular Le vamos a pasar el lápiz acostado Y la vamos a desdibujar Para la parte de la vegetación Vamos a acostar el lapicito El lápiz lo vamos a poder Pueden usar un lápiz, perdón, 4B Pero la idea es usarlo acostado Apretándolo un poco, pero no poniéndolo de punta Que haga líneas gruesas y cortas Esa va a ser la vegetación Y va a estar más oscuro que la montaña que está en el fondo Así nos vamos a manejar por todos lados No hace falta crearle un fondo todo gris antes Vamos a directamente meternos con el pasto de esta forma Otra línea curva saliendo de ese punto de fuga ¿Para qué? Para apoyar ahí unos tronquitos Pueden ser unas líneas de forma de Y Y en ese espacio que queda entre las dos líneas Lo dejan en blanco, no lo tocan O lo pintan pero apenas un poquito Que quede más claro para que se insinúe que ahí Hay unos troncos, unas ramas Que están sosteniendo, bueno, todas esas manchas y garabatos Que estamos haciendo a modo de copa de los árboles ¿Sí? Otras más chiquitas al doblar el camino Al doblar el camino Y ahora estamos haciendo otra capa más En el lado izquierdo Pero sobre una montaña Miren que le hice otra línea Voy a dejar un espacio muy chiquito en blanco Y acá con movimientos circulares Vamos a hacer todos los pinitos y todos los árboles También que esté oscuro ¿Sí? Como hicimos a la derecha Tienen que ser circulitos muy chiquitos Muy, muy, muy chiquitos Muy chiquitos Y en la punta de los pinos los hacen más chiquitos todavía Y cuando están bajando Ahí los pueden hacer un poco más grandes Pero aprieten el lápiz Que quede bien marcado Después de este lápiz Que puede ser un 2B Que puede ser un 4B Alguno blando Que tenga la B ¿Sí? Si es 8B Genial Y después le pasan el lápiz negro Y es más Si tienen un 8B No hace falta que pase el lápiz negro Porque directamente pueden dibujarlo Incluso con el lápiz negro nada más O con un 8B Pero bueno Acá la idea es ayudarlos con 2 lápices Vamos a darle otra capa más De oscuridad Ahora sí Apretando bien Sacándole mucha punta al lápiz Y vamos a rellenar nuestro oso Le vamos a hacer una pequeña sombra Unamos todas las patas Y le pasamos un espumil O un hisopo también Y ahora miren esto La calle El oso está cruzando la calle ¿Sí? Hay un camino El asfalto Va a tener esta textura Así con el lápiz acostado Entonces queda como granulado ¿Vieron? Si yo pongo el lápiz de punta Se van a rellenar mucho los poros Va a quedar muy liso Y queremos que quede Como un efecto granulado De piedritas Que bueno Es como tiene el asfalto Entonces No lo van a esfumar acá Excepto la sombra Que proyecta el oso en el camino Pero después el resto Lo dejan así Con esa textura Del lápiz Para que Como una lluvia Y bueno Eso va a dar A entender Que es la textura Del asfalto Que está enfocado ¿Sí? Lo que está de fuera de foco Son las montañas Allá a lo lejos Después Los árboles están más enfocados El oso Y también Esta parte de adelante Del asfalto Que le digo Que por eso lo dejamos Con esta textura Le pueden agregar Alguna sombrita Un poco más sutil ¿No? Debajo del oso Y acá con el lápiz negro Lo que estoy haciendo Para lo que esté para el final Es dejar de Que se vea tan plano Todo ¿No? Porque los árboles Tenían casi el mismo tono de gris Entonces Los que están al fondo Los hice un poquito más oscuros El pasto Y el oso También lo pinté Un poquito más oscuro Y con el lápiz negro Y con el lápiz negro Vamos a hacer esto Apretarlo bien Poniéndolo de costado Y casi Les diría que no hace falta Sacarle punta Si está redondeado Genial Mejor Y es más Vamos a hacer líneas Bien gruesas Y marquitas así Apretando bien el lápiz Que quede bien oscuro Para que parezca que hay Al costado Un árbol Que se está asomando Como que la persona Que sacó la foto Dijo Bueno voy a meter un poco De lo que se ve De este árbol Que está cerca mío Entonces lo hacemos Bien 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 oscuro Bien negro Ese árbol Se va a ver como Súper pegado Hacia nosotros Y va a enmarcar Toda la foto Va a equilibrar un poco más Porque si no Queda todo como Del otro lado Del lado de la izquierda Queda el osito ahí Los pinos Y de este lado de la derecha Tampoco hay mucho Entonces Si ustedes le agregan Como una capa de hojitas Y demás Va a quedar más enmarcado Incluso En la esquina superior izquierda También se le podría agregar Y ahora yo estoy pintando La base De esos segundos pinos Que hice Esto los voy a dejar Un poquito más iluminados Y no va a faltar mucho más Creo que con esto Ya es suficiente No le agregué nubes Notaron que dejé El cielo blanco Tal cual así como está Si ustedes quieren Le pueden poner nubes Lo pueden hacer Un tono más De gris No les sugiero mucho más Que no tape la montaña Y listo Esto Esto es todo Ya está Hemos llegado al fin De este video Ahora los dejo Con una imagen Para que se deleite Los ojos Bueno Esto ha sido todo por hoy Hemos dibujado Con dos lápices Y cuando va a ser El próximo video Dentro de muy poco Gracias por compartir Gracias por comentar Gracias por estar acá Gracias 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 por tanto Perdón Por tan poco Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Gracias!